Bueno, muy bien, muchas gracias. Andy, vuelvo con tu móvil. Adelante, Andy, dale. Claro, aquí estamos con vecinos de Juárez Selman. ¿Qué pasó? Amenazan con cortar nuevamente la ruta Nueve Norte, la variante de Juárez Selman, justamente, porque reclaman la judicialización de las tierras que ustedes están ocupando. Sí, en realidad nosotros venimos a repudiar las falas declaraciones de la Intendenta que hizo hoy en los medios, tratando a los vecinos, o sea, de usurpadores, de delincuentes, siendo que la Cámara determinó que no hay delito, que no hay usurpación, y por lo tanto nosotros estamos reclamando simplemente un servicio, queremos el agua nada más. Es lo único que nosotros le estamos pidiendo y ella sale a hacer declaraciones como que nosotros maltratamos a la gente, que apedreamos a nuestros vecinos, cosa que es totalmente falso. La misma policía le puede decir, y hoy a las 6 de la mañana ingresó la policía, el comisario González, amenazando a los vecinos que están viviendo ahí, que si no salen nos van a sacar por la fuerza. Van a cortar la ruta nuevamente. Eso va a determinar la justicia como los camaristas ya decidieron. Ellos no pueden actuar por decisión de la Intendenta. ¿Van a cortar hoy la ruta nuevamente? Vamos a seguir con el corte de la ruta nuevamente y la variante Juárez Selman. ¿Cuántas son las familias que están dentro de este espacio, dentro de este predio? Si bien, como se dice que hay muchos oportunistas, pero viviendo hay más de 50 familias que necesitan el servicio del agua. Ni los presos que han cometido delito y están procesados, y están condenados, se les niega el servicio del agua. Me parece que a ningún ser humano se le debe negar el agua. Muchas gracias. Bien, Lagarto, esta es la situación. Bueno, perfecto. Gracias, gracias, gracias. Muy amable.